El misterioso hogar de los mapaches. Los mapaches, esos intrigantes mamíferos de ojos enmascarados, han capturado nuestra atención debido a su astucia y adaptabilidad. Exploraremos sus hábitats, distribución geográfica y su sorprendente capacidad para prosperar. Pueden encontrarse en una variedad de entornos, desde frondosos bosques hasta bulliciosas ciudades. Esta versatilidad les permite sobrevivir en condiciones muy diversas y aprovechar distintos recursos. Su distribución geográfica abarca desde Canadá hasta América Central. Su capacidad de adaptación les ha permitido establecerse en numerosos ecosistemas, ampliando así su presencia en el continente. En los bosques encuentran refugio y alimento en abundancia. No obstante, en áreas urbanas, han aprendido a coexistir con los humanos, aprovechando las oportunidades que éstas ofrecen. Los mapaches destacan por su adaptabilidad a diferentes entornos. Pueden vivir tanto en zonas rurales como urbanas, lo que demuestra su flexibilidad para encontrar comida y refugio en diversas condiciones. Son animales ingeniosos que construyen sus nidos en lugares estratégicos para protegerse de depredadores. Utilizan madrigueras abandonadas y cavidades naturales en árboles y estructuras humanas. Las madrigueras de los mapaches son espaciosas y cómodas, proporcionando abrigo y seguridad. A menudo, eligen lugares elevados para tener una mejor vista de su entorno y evitar peligros. Construyen sus nidos en árboles huecos y debajo de edificios. También pueden ocupar áticos y cobertizos, adaptándose a la vida urbana y aprovechando cualquier refugio disponible. Para construir sus nidos, utilizan hojas, ramas y hierba. Estos materiales les proporcionan aislamiento y comodidad, creando un ambiente acogedor para descansar y criar a sus crías. Los mapaches tienen una dieta omnívora y variada. Se alimentan de frutas, insectos y pequeños animales, adaptándose a la disponibilidad de recursos en su entorno natural y urbano. Los mapaches tienen una dieta omnívora que incluye una variedad de alimentos como frutas, insectos y pequeños animales, lo que les permite adaptarse a diferentes entornos y estaciones del año. En áreas urbanas, los mapaches a menudo encuentran comida en la basura y en los platos de las mascotas, aprovechando los recursos disponibles y demostrando su capacidad para sobrevivir en ciudades. Existen varias especies de mapaches, siendo las más comunes el mapache norteamericano y el mapache cangrejero, cada una con características y adaptaciones específicas a su entorno. Las diferencias entre las especies de mapaches incluyen variaciones en tamaño, color del pelaje y comportamiento, lo que les permite ocupar distintos nichos ecológicos y responder mejor a sus hábitats. La esperanza de vida de los mapaches en la naturaleza varía dependiendo de varios factores. En promedio, suelen vivir entre dos y tres años debido a la predación y enfermedades. Los factores que afectan su longevidad incluyen la disponibilidad de alimentos, el clima y la amenaza de depredadores. Las áreas urbanas a veces ofrecen más alimentos, pero también presentan riesgos como el tráfico. En cautiverio, pueden vivir significativamente más tiempo. Con cuidados adecuados y una dieta balanceada, su esperanza de vida puede extenderse hasta los 20 años, lo que es notablemente mayor. Los mapaches son criaturas fascinantes con hábitos nocturnos y una gran adaptabilidad. Su habilidad para usar sus patas delanteras como manos les permite explorar y manipular objetos de manera sorprendente. Si te ha interesado este contenido sobre los mapaches, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión y qué más te gustaría aprender.